Señores, canqui, canqui, nuestro amigo, ¿sabes quién es nuestro papá? Neso Javier, cocodrilo, cocodrilo, saludo para Neso Javier, Franco Macorizano, amigo de esta empresa, de este pueblo de San Francisco de Macorí, es nuestro amigo Neso Javier. Neso Javier dijo que canqui se iba a suicidar y si no es porque le da un consejo, pierde la vida porque canqui ya estaba desesperado. Ahora, mi pregunta es, ahora que va a salir canqui, ¿quién va a tener la exclusiva de entrevistas de canqui? Bueno, puedo decir cocodrilo. Ahora, yo soy canqui, yo, atención, bueno, por cierto, cocodrilo, si eso fue así, seriamente lo digo, muy bien por ti, porque nadie tiene que morir, nadie merece morir, independientemente de lo que haga la persona. Él dice que estaba vivo por canqui, por él. Neso Javier. Yo respeto mucho el coco, pero él tenía que dejar, oye bien, Génesis, que fuera el payaso que lo dijera. Sí, pero que yo creo que si nuestro amigo Neso Javier metió la mano para que el pobre canqui no llegara a ese punto, yo creo que está bien y salvo una vida. Dependientemente de que canqui es culpable o inocente. La Biblia dice que lo que tú hagas con la mano izquierda, no lo sé para la otra. No, no, es otra cosa. Ya tú estás apoyando. No, no, lo que pasa es que el payaso diga, señor, yo me iba a suicidar y gracias a fulano no lo hice. Pero Neso está bien también, Jorge, porque si él está diciendo para que más personas se motiven a seguir adelante, no importa la situación. Pero aquí tengo, aquí tengo el manual de canqui ahora que salga de la prisión. No, 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 no. Manual de canqui para, lo que tiene que hacer, los consejos de Genomán para canqui. ¿Qué debe hacer canqui ahora que saldrá de la prisión? No, 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 no. Ya sé. ¿Quién se lo va a dar? Eh, esto es un fresco. Corombolón es mi hermano. No, no, fuera, fuera relajo. No, pero no estamos relajados. Fíjate. Vienen los consejos para canqui. Ahí viene. Lo primero que tiene que hacer canqui es una exclusiva con a lo foque. Radio show. No, no, no. En a lo foque es sin censura. Ah, sin censura. Y ahí va a explicar todo lo que tiene que explicar. Mire cómo fue. Tiene que llorar un chin. Y esto y con Santiago. Y Santiago Murano Cerdez. Y esa temática de Santiago. Esos son los primeros que tiene que hacer canqui. Darle la exclusiva a lo foque. Segundo. Venderla, venderla, eh. Porque son cinco balones que va a tener que buscar. No, a lo foque le da algo porque sabe que es una exclusiva. Segundo consejo para canqui. Vete a un sitio. Solo, tranquilo, a pensar. Que ni gente que venden, que tú no veas ni niños que venden aquí. Menos niños. Nada. Menos niños. Nada. Mantente a mil kilómetros de distancia de una escuela. Vamos a más cerca. De más cerca. Mantente a un sitio cerrado, cerrado. Quita los canales de niños. Los canales educativos de niños. Baby TV, Discovery Kids. Toda esa cosa de niños, quítala. No vea nada, eh. Tercer consejo para canqui ahora que salió. No te pongas a escuchar la canción de tiradera de Mozart y Laupi. Porque te mencionan mucho. No te pongas a escuchar la canción de tiradera de Mozart y Laupi. Porque te mencionan mucho. Y si te pones a escuchar lo que esa gente está diciendo en esa canción, va a parar loco. Va a terminar haciendo lo que Coco te puso. Número cuatro. Ah, porque hay más. Sí, no. Es lo consejo. Lo consejo para que canqui tenga una mejor carrera ahora que salga de la casa. No, carrera no va a tener a menos que usando pelo. Pero un consejo. Un consejo. Él no vuelve a su cumpleaños. Un consejo. Canqui, haz tu cuenta de Olifán. ¿De quién? ¿Tú no sabes lo que es una cuenta de Olifán, Jorge Luis? Yo con el pájaro ese no quiero mucho color. No, no, no. Canqui. Yo soy tuya. Una cuentecita de Olifán. Porque si hay gente que tiene un fetiche. ¿Sabes lo que es fetiche? No, los pobres no conocemos eso. El fetiche es cuando tú tienes una aberración sexual con algo específico. Que si no es con eso, no te emociona, no te estimula, dicen los psicólogos. En el amor. Entonces, tú te disfrazas. Canqui, Olifán. Y por último, y no menos importante, a un canal de YouTube. Se llama La vivencia de canqui en la fortaleza. Usted va a... ¿Cuánto cumpleaños se le aprueba ya? ¡Ey, gente! ¿Cómo yo viví? En primer video. Porque me acuerdo yo. ¿Ustedes se acuerdan de Popeye? ¿Sabes quién es Popeye? Yo quisiera que... ¿Qué haría él cuando oiga la canción? Sí, pero que... Escucha, escucha. Que viene... Y eso lo dijimos en el contenido infantil. ¿Quién se acuerda de Popeye? El psicólogo de Pablo Escobar. El psicólogo de Pablo Escobar. Hizo su canal de YouTube explicando cada cosa. Pues siento que se murió ya, ¿eh? Sí, se murió de un cáncer que tenía. Coño, oye, murió en la gloria. Entonces, Canqui, tú vas a hacer un canal de YouTube diciendo, vivencias de un payaso en la cárcel. ¡Ey, que no lo cuente todo, eh! ¡Ey, ey, ey! Las cosas que no se puedan decir en los medios cuando no las viven. ¡Ey, ey! Y viene y dice, bueno, yo, en primer capítulo es, ¿qué yo comí en la cárcel? Bueno, yo comí en la mañana tal, tal cosa. Segunda vez, me violaron. Segundo capítulo, ¿me violaron en la cárcel? Entonces, tú das tu experiencia, si sí o si no. Ay, no, no, güey. Pues yo creo que él no tuvo que llegar a la cárcel para eso. Ya, 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 no, no. Pero un fresco. Pero un fresco. Entonces, tú sabes que esto es lo sobroso. Así que no te quille, Canqui. Y coge los rilas, mete manos. Nosotros no tenemos culpa que tú violaron. Madre, no, no. No, todavía no se sabe. Todavía no se sabe. Hasta que no haya una sentencia, no se ha confirmado. Corregido algo de ayer que estaban discutiendo. Hay dos medidas de cohesión todavía que él tiene. Que es la de visita periódica y el pago de dinero. Esos son... No, porque él sigue siendo acusado. Igual en los precones de ayer. Y el caso sí. Él sigue siendo acusado. Pero ya tú sabes, Canqui, si tú quieres ser famoso y ganar dinero, lo que tú tienes que hacer es eso. Llévate de mí. Primero, vamos a hacer una reconstrucción de lo que dijimos. Primero, entrevista en a los foques y censura. Paga, paga la entrevista, eh. Cállate que se apaga, que sea, no importa cómo sea. Dándonos tu versión de los hechos. Espérate. Segundo, a mil kilómetros de distancia de una escuela. Y si eres básico, mato. Tercero, un OnlyFan como el maestro de Cristia Casablanca, que tienes también su OnlyFan. Y cuarto, a un canal de YouTube diciendo las experiencias vividas en la cárcel. Así que después de ahí, te va a buscar dinero. Porque ya tú no vuelves a ver un peso, vaina infantil. No hay bizcocho. No existe eso. No te pare, no hay bizcocho. No existe la forma en que tú eres un peso. Y si te para...